Hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal que fue denunciado en redes sociales. Un funcionario de la misión de verificación de la ONU que reside en la ciudad de Pasto agredió a su perro con reiterados golpes dentro de un ascensor. A través de la cuenta de Twitter de la plataforma alta defensora de los derechos de los animales se dio a conocer un nuevo caso de maltrato cometido en la ciudad de Pasto por parte de un funcionario de la ONU que agredió a su mascota dentro de un ascensor. En las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad se ve cómo este hombre, quien es el encargado de la misión de verificación del Acuerdo de Paz golpea a su perro sin piedad. La oficina del organismo humanitario con sede en Colombia rechazó de manera contundente este acto de maltrato animal. Así lo aseguró Natalia Parra, directora de la plataforma alto. Evidentemente esta persona presenta una especie de neurotismo evidentemente es agresivo y un organismo como la ONU tener vinculada a una persona con estas características resulta contradictorio. Hemos tenido acercamiento por parte de este organismo y han manifestado que rechazan la conducta y que están evaluando las formas para sancionar. Distintas organizaciones y animalistas han pedido que se aplique la ley y que se castigue el maltrato animal. Por otra parte, desde Pasto se está haciendo toda la evaluación, los animalistas están haciendo la gestión con las autoridades para que se aplique la ley 1774, que en este caso podría tener como implicaciones el retiro no solamente del animal agredido, sino de otro de propiedad de esta persona. La Policía Ambiental de Pasto también anunció que está haciendo seguimiento detallado al caso. María Alejandra Díaz, Cable Noticias.